Nishiyon de Animation 2 y la rep... Ah, ¿por qué me sale estar tan contento? Pese a que me acabo de despertar Pura bladuría Una vez que se puede grabar, vamos a hacerlo Nishiyon 2, capítulo 4 Bien Shioriko Ai Luego de clase Nene, Shioriko Asobininkou yo Shioriko Tiene una voz muy seria como para ser así No veo fallas en su lógica No, yo creo que esta la profesora Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí.